Hoy día nosotros debemos hablar de la seguridad que se vive en el Darín. Es primera vez que yo veo que la gente se queja del exceso de seguridad, ¿verdad? Cuando hay gente que la pide a gritos en otros lugares del país. ¿Se ha redoblado entonces la fuerza en el área de fronteras? Nosotros llevamos la fuerza necesaria para garantizarle la paz, el desarrollo a la provincia del Darín. Ellos señalaban que hay un exceso de retenes, ocho retenes de unos pueblos a otros, y que en cada retene incluso hay gente que se le pierde en sus productos debido a las constantes revisiones. Bueno, es una tarea difícil y titánica. O sea, nuestra gente está 10, 12 horas en la carretera precisamente evitando que la droga llegue a mi calle, a mi barrio, a mi ciudad, que perjudique a mis hijos, a mis hermanos. Al final nosotros simplemente hacemos control sobre cualquier tipo de actividad ilegal. Que perjudiquemos a alguien sí o no, pienso que los porcentajes son muy bajos, ya que aquellos comerciantes honestos que permiten que nuestra unidad esté presente a la hora del embarque de su mercancía, no tienen mayor problema con nosotros, no lo podemos hacer así, con aquellos que no se les lleva ningún tipo de control de embarque, y que al final nosotros le aplicamos para mala suerte nuestra, para poder verificar que realmente la droga no llegue a los ciudadanos panameños, e incluso a nivel internacional.